No puede ver en país los artistas más buscados, lo que más subió de un momento a otro, los eventos del año, etc. Muy bonito. Y no solo fue Google, ahora también tenemos Facebook, sacó los trending del año. YouTube, Twitter. También sacó YouTube, también sacó Twitter, bueno. Y Instagram hace poco sacó la de ellos. Uy, estás ahí entrando algo, si hacemos un paréntesis. Hagamos un paréntesis porque hoy con Google, ¿qué pasó? Es que yo como bibliotecólogo... Si usted lo sabe todo. Esto me encanta, esto me encanta. No, no, yo no lo sé todo, sino que esto me encanta. Este es un homenaje a los cuentos de los hermanos Grimm, que la primera publicación fue hace 200 años. Vamos a ir a mejorar y cerrémoslo aquí. Yo hice daños, perdón. Qué pena, se va a acabar el mundo, todo puede pasar. Claro, no importa. Laura, entonces aquí lo que va a pasar, vamos a entrar a Google otra vez para que ustedes lo vean desde el principio. Mira, te ayudo. Él, lo que va a pasar con... Se va a cobrar el mundo. No, ahí lo que estamos haciendo es ampliando el teclado. Vamos a decirle aquí que lo vuelva a cargar. Y entonces, ¿les decíamos? Ahí sí. Ahí sí. Google está haciendo un homenaje a los hermanos Grimm, porque hace 200 años fue la primera publicación de los hermanos Grimm, de los cuentos que nosotros veíamos en nuestra época hace un buen tiempo, si no se acuerdan. ¿Por qué me miras a mí? Hace poco tiempo, hace muy buen tiempo. ¿Por qué me miras a mí, Santiago? Bueno, porque yo creo que usted fue la única que no la ve, pero ¿quién no se acuerda de cuentos de los hermanos Grimm? Pero es un clásico. Pues en Teleantioquia. Exacto. En Teleantioquia, en nuestro canal hermano de regional. Entonces, este doodle, que no lo vamos a poder ver porque Laura hizo un daño. La idea es que lo busquen. La idea es que lo busquen y lo vean. Y uno lo tuitea en Santín. En Google uno puede seguir el cuento de Caperucita Roja. Está ahí el doodle, el cuento completo, muy bien, muy bonito, muy ilustrado. Y se van a dar cuenta que ahí está en pantalla. Entonces, fíjense cómo si uno pasa, va mostrando el cuento de los hermanos Grimm. Y este no es el único cuento. Hay una cantidad de cuentos muy famosos de los hermanos Grimm. Y la gente pocas veces sabe que estos cuentos fueron hechos para educar a los pequeños. O sea, el mensaje detrás de Caperucita Roja es, hay que tener cuidado con el bosque. Y hay que tener cuidado con los hombres malos, que es el lobo, ¿cierto? Hay que hacerle caso a la mano. Enseñarse desde chiquitos. Y es porque, claro, en la alta edad media, pues el asunto era un poco más complicado que ahora, ¿no? Digamos en ese sentido. Vamos entonces a cerrar el paréntesis, el paréntesis bibliotecológico. Y hoy vamos a comenzar con YouTube. Y vamos a comenzar por ver el video del trending topic del año con YouTube. A ver, ¿cuáles son los videos más vistos? Y algo bien interesante, si ustedes adivinan cuáles son esos videos, si recuerdan... Los artistas. Los artistas, si recuerdan algo interesante, interactúen con nosotros, numeral 3TTM en Twitter, porque hoy, como les dijo Laura, tenemos un regalo para quienes interactúen y nos cuenten cuáles son los trending topics. Ustedes pueden ingresar a la página web www.gana.com.co. Ahí estamos, al aire. En la esquina superior derecha encontramos un enlace que se llama Chance Web. Ah, Chance Web. Eso me parece maravilloso, uno hace Chance por internet. No le diga a mi mamá. Correcto, este es un servicio en el cual se pueden hacer el pedido del Chance por internet. El Chance tiene una normatividad especial que implica la custodia del tiquete que se expide del Chance una vez se hace la apuesta. Eso está regido por Venedan. Es una concesión que administramos nosotros y la concede el concedente de Venedan. Ahí, Raúl, me nace una duda. De lo que hemos hablado, Darío, de pagos por internet. ¿Qué tan confiable es yo hacer un Chance por internet? ¿Tengo que tener una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito o cómo sería ese pago? Mira, hay dos formas. Principalmente cuando nació este canal, lo sacamos al mercado utilizando un producto nuestro que se llama Ganapin. Que para efectos prácticos es como un monedero electrónico. Donde yo recargo una cuenta con un dinero y ese dinero yo lo puedo utilizar en cualquier producto de Ganapin. Actualmente, digamos que cuando salió este nuevo producto al mercado, se podían hacer apuestas actualmente solo de Chance, Triki Suerte y 4x4. Que son dos productos asociados a Chance o empaquetados sobre el producto Chance. También de Gana, en donde crean aquí esta comunidad creada por colombianos, ¿cierto que sí? Y donde solamente podemos jugar nosotros a través de pines, estos pines que nosotros podemos recargar y podemos comenzar a jugar. Entonces, explícanos, Jairo, cómo funciona esto. Porque también es a través de tarjeta de crédito, ¿cierto? Sí, somospoker.net es una comunidad de gomosos del póker, ¿cierto? ¿Cuál es la gran ventaja de esta página? Que, como Laura lo mencionaba, es colombiana. Entonces, yo puedo jugar en unas mesas comprando un pin a través de la red Gana. Luego lo recargo en el somospoker.net y empiezo a jugar con personas. Creo mi avatar, obviamente, mi perfil y puedo jugar. De forma, cada ocho días hacen rondas especiales, con premios especiales. Entonces, sabemos que el público de este programa es muy joven y que les gusta mucho el tema del póker. Hay mucho fanático del póker. Ya, pero no siempre hay que pagar. Yo leo aquí que hay torneos gratuitos. Hay torneos gratuitos. O sea, uno no tiene que pagar necesariamente para jugar. Además, por ejemplo, yo que no tengo ni idea de póker, eso sí te cuento, pues que el más bruto es póker. Yo sí, yo sí. Darío tiene cara de ser bueno jugando. Sí, sí, yo sí. Pero aquí tienen un canal de YouTube en el que seguramente no va a encontrar algunos tutoriales o les preguntará por Twitter, que también tienen Twitter o Facebook. Dice que es el primer torneo. Sí, entonces me imagino que tienen posibilidad de enseñarle a uno también cómo jugar el juego. Y aquí hay una frase bien bacana que aquí dice, el que piensa gana. O sea, lo contrario a lo que uno escucha por ahí con otros temas, ¿cierto? Yo te pregunto algo, Jairo. Esta plataforma funciona similar a las que funcionan en el mundo como Fultil Poker o Poker Star. Y es a través de tarjeta de crédito. ¿Yo puedo tener de un banco en especial o solamente con el PIN PIN? De las dos formas. Puedes hacerlo a través del PIN, yendo a un sitio de venta de gana, recargándolo, ingresándolo al sistema. O puede ser a través del sistema con la tarjeta de crédito que aparece abajo. Lo puede recargar, crea su avatar y empieza a jugar en la comunidad. Se puede citar con compañeros para jugar en una mesa especial. Es una propuesta muy interesante. Incluso lo que decía Santiago, es cierto, la comunidad empezó precisamente vendiendo tutoriales y enseñándole a la gente a jugar, ¿cierto? Para generar también la cultura, aunque ya algunas páginas extranjeras venían haciéndolo. Entonces, un grupo de ingenieros desarrolló este sistema, que es un aplicativo que se debe descargar y que se ha instalado en el PIN PIN. Adiós en el infierno. Para poder... Y ahí lo hacemos, ¿cierto? Debe poderse llamar. Google es posible. Y a propósito de Google, terminamos dándole las gracias a nuestros invitados de gana. Muy interesante. Acuérdense, gana.com.co. ¿En Twitter cómo están? En Twitter, bueno, aquí hay un Twitter de Somos Poker. En Somos Poker.net es simplemente Somos Poker, arroba Somos Poker. Y gana, arroba, gana. Y para terminar, Darío, John Jairo, Raúl, Juan Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a terminar viendo un video de Google de lo más buscado del año. Hermoso. Númeral 3TTM. Y nos vemos en ocho días por aquí, si los mayas no nos espantan. ¡Chau!